Cuando como huevitos Cuando como huevitos Tengo vergüenza Ay, me da vergüenza Tengo vergüenza Cuando me lo ha frito Si voy a un desfile Se me para mi chile Se me para mi chile Si voy a un desfile Me da vergüenza Tengo vergüenza 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 Cuando como huevitos Me tiro unos peritos Apestan a huevitos Huevitos quemaditos Cuando como huevitos Me tiro unos peritos Apestan a huevitos Huevitos quemaditos Si como frijolitos Me salen los peritos Me salen los peritos Si como frijolitos si como frijolitos, me salen los peditos, me salen los peditos, si como frijolitos. Me da vergüenza, tengo vergüenza, me da vergüenza, tengo vergüenza. Si como frijolitos, me salen los peditos, me salen los peditos, me salen los peditos, si como frijolitos.